¡Ese hombre tiene una pistola! ¡Cuidado! ¡Ese hombre tiene una pistola! ¡No es drama! ¡No es drama! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ese hombre tiene una pistola! ¡Cuidado! ¡Hasta la punta, punta, punta! ¡Para que no se quede! ¡Esa es! ¡Ah! ¡Tres! ¡Ok! ¡Cosiciones! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ese hombre tiene una pistola! ¡Vale! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Váete para acá! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerse! ¡Cuidado ahí! ¡Va a volar la pistola! ¡Dos! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Véngase todos para acá! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Más! ¡La querica se está poniendo mal! ¡La querica está mal! ¡Corte! 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 Estamos preparados los golpes ¿A ver? Se va a ir con este... espera, te esta enseñando bichis no lo pide que el, lo corra para aca exacto, tu marca hacerlo si señor, tu marca hacerlo ahí es la tribuna para venir bueno a la acción y me ha salido 4 3 2 este equipo tiene una pistola corte corte sin pistola este equipo tiene una pistola estirado todos se ven todos se ven todos nos esta mojando corriendo corriendo este equipo tiene una pistola estirado corte perdón perdón ah ni a una papache ni a una papache ni a una papache no 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 no